Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero ando felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero ando felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero ando felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video